Te voy a bajar las apps de una vez para que tengas Instapik, Facebook y todo el cuento. ¿Qué son apps? Pero tú vienes del monte. Ahora estaba por mi propia cuenta cientos de años lejos de mi tiempo. ¿Tú lo haces aquí? ¿Qué problema con ustedes los turistas que se creen los dueños de todo? No tengo el oro para pagarle. ¿Oro? Y esta es de donde salió. ¿Cierto que tal vez es como rara? Dime la verdad. ¿Eres bruja? Es que hay alguien en el pasado que me espera. Yo vine aquí a recuperar a Cristóbal y no me voy a dar por vencida. Pero tienes que tener mucho cuidado. Lucía huele el poder de las brujas a distancia. La va a convertir en ceniza, como lo ha hecho con muchas de nosotras. Yo ni siquiera sé cómo controlar mis poderes. Soy un desastre, Diego. ¿Por qué salió? Las personas que usan magia deberían saber que todos los hechizos tienen un lado bueno y un lado malo. Esto es muy peligroso. Solo tengo que hacer sola. Que tus sueños no pertenezcan todos. Kana, por favor, déjame ayudarte. Por favor. Yo también quiero ayudar. ¿Tiene miedo? Pero que es lo peor que puede pasar.